¿Te puedes creer, hermano del alma, lector que pasas por esta página sedienta de hablarte, que me enamora la música ambiental que suenan los aviones de Iberia, antes de que despeguen? Antes de que el avión se dirija a la pista, esa música llena mi corazón de alegría. Nunca sé qué hacer, si leer o intentar dormir, allí en el espacio celestial. Pero qué hermoso es que te lleven a otro continente, y darle la mano a tu amor, si lo tienes cuando vas a aterrizar. Y si no tengo esa mano en el asiento de al lado, ¿qué demonios estoy haciendo subido a un avión, que tan sólo va a mover mi soledad de un continente a otro, gastando gasolina en vano, o lo que sea que consuman esas bestias blancas que surcan los cielos? Si rompes el cielo, que sea por amor. Si gastas el cielo, que el amor gaste tu corazón, porque sin amor ningún viaje merece la pena. Gracias.